¡Suscríbete al canal! ¿Y de qué te sirve a ti la ejemplificación? ¡Ay! Si te paso al maldito pizarrón Y en lugar de que pongas el maldito resultado del profesor Terminas poniendo cero, igual que otros dos Es que tú diriges en la TEP, yo estoy más arriba ¿Cuál pizarrón? Yo expongo en diapositivas Y aparte, tú no sabes ni en lo que viniste Te jodo, tus diapositivas las dejo tristes ¿Y por qué las dejas tristes? Mejor te callas Como cada 28 vas a tirar la toalla Porque potencia en lava y tiene agallas Eres la diapositiva porque eres pura pantalla Cada 28 las tiro porque soy sanjuda Te voy a traicionar y aún así te daré mi ayuda Porque tú ni siquiera te proteges Nada más espero que dejes lo poco que no saluda Mira nada más lo que es la zona, su maldita línea Después se me acomoda, le voy a cambiar el punchline Te voy a dar mi ayuda a pesar de que me traicionas Yo no te traiciono, te quiero dar la mano Pero es típico tomar los pies de estos fulanos Porque no se les haga raro Si la mariposa brilla la va a envidiar el gusano No sé por qué habla de mariposas, tú Pero las mariposas no pueden vestir de azul Ellas no van para el cielo Pero si tú quieres volar igual que ellas Vas a emigrar hacia el sur Hermano, no lo tapas No solo mariposas, cualquier animal No elegí el color de mi ropa Solo es mi pelaje Yo volando libremente Si te no entiendes el mensaje Entonces abre la mente Voy a abrir la mente Sí, porque todo es mental Igual que mi freestyle Igual que tu punchline Pero quieres hablar de ropa Pues te va a salir muy mal Pues viniste a darme cielo Y yo a darte túnel Última vuelta ¿Quieres hablar de ropa? ¿Qué no lo ves? Yo soy tequila Cortes en V y en B ¿Tú qué vas a hacer? A este lo voy a joder Parece la triangulación Me lo acomodé Lo mejor dejar tu boca muda Que la triangulación Que tu tuya es la jana de tu cuadra Y se acomoda en bermuda No me jodas Así lo que es solo es para una leona ¡Bien! ¡Un fuerte aplauso, mando! En frente de los jueces Listos Público A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Potencia!